Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacaline. Chicos, vamos a ver un nuevo episodio de G-Tricks Y tratar de avanzar un poquito más En lo que tenemos. Ya, yo creo que ya estamos super bien con el tema De las semillas Probablemente, no sé por qué Se cayó una semilla Así que voy a dejar una solamente. Tengo ese problema con las semillas Que no sé. Si ustedes quieren comentar Y dejarme su opinión al respecto Probablemente sea genial Y me ayude Pues yo no sé A lo mejor tal vez es la luz Tal vez Pareciera que sí. Pareciera que es la luz Que tú le puedes dar a la semilla Me parece Tengo ese pensamiento Porque si se fijaron Puse la semilla con luz O sea Y Creció Pero fíjense la cantidad de luz que estoy poniendo O sea Probablemente Sea bueno poner Un poco más de luz Tal vez eso haga que crezcan más rápido No sé No sé No sé Pero Si sirve Bien Pareciera que sí sirve Voy a darle más semillas Al darle más luz Hace que crezcan más rápido Voy a tener que hacer más semillas Vamos a ver Vamos a ver Esto es para hacer papel Bueno pero por ahora necesito ir a investigar Ya tengo comida Y tengo todo Así que Por el momento La verdad que no Por el momento no me conviene Quedarme por acá Me conviene más Ir a investigar Lo que sí voy a llevar No quiero que sea necesario Llegar tanta comida La verdad A veces Ni tanta herramienta tampoco Supongo que con eso es suficiente Disculpen si no No ando muy bien No ando muy bien Probablemente Sea bueno llevar Esto Una espada Yo no sé Si Creo que si no Si llegamos a sacar diamante Creo Probablemente Sea bueno llevar Eso Si Creo que si Llegamos A sacar diamante Si Si llegamos a sacar diamante Eso no va ahí Entonces Eso si va ahí Eso no Eso va ahí Eso nada Va ahí Entonces Probablemente Eso sea bueno No tengo Una gran armadura Se está rompiendo Todo el tema Pero Bueno Lo que sí Necesito llevar Es un poco Más de Antorcha Yo creo Ok Con eso es suficiente Y supongo Que con eso De comida También es suficiente La verdad 28 papas Eso es demasiado O sea En la vida Creo que voy a poder Gastarme tantas Y sobre todo Si están Están ¿Cómo se llama? Cocinadas Porque Eso hace que Le den Aún más Así que No creo que Las utilice Voy a ir a cazar Voy a ir un poco A experimentar Esto Ya tenemos Un sitio Donde yo Quería ir De un inicio Que fuimos En algún episodio Pero Claramente En ese momento No No teníamos La comida Necesaria Para poder Ir a invadir Ese sitio Porque obviamente Nos iban a matar Si es que Íbamos Pero ahora Que ya Hay comida Y todo No tenemos La mejor herramienta O sea No tenemos La mejor armadura De todas maneras Pero Nos va a servir Para poder Ir Y allá Fíjense Que ha crecido Un zapallito O sea Han crecido Las plantas ¿No? Probablemente Quisiera ir Para allá No quiero quedarme Por acá Quiero ir Hacia Donde Habíamos ido Que Me acuerdo Que Era bajo El agua O sea Era La entrada Era muy cerca Al agua Así que eso También Va a influir Ok Quisiéramos matar Por todo Costo O motivo A los arqueros Creo que Es la peor Amenaza Que podemos Tener Y queremos Comer Porque Si no Vamos a morir Ok Entonces Ya Hemos Logrado Algo Fíjense Que No Casi Prácticamente Nos hemos quedado Sin armadura Pero Bueno Igual Hemos guerreado Bien No hemos guerreado Nada más Ok Parquero Eso es Algo Que no me Agrada En absoluto La verdad En serio No sé Si correr O Pegarle La verdad Que hoy Creo que voy a correr Esta vez Lo malo Que el arquero Es que Claro El arquero Te pega a distancia Y Te empuja Y Eso es Como que Un poco Molestoso La verdad A mi No me Agrada No me agrada Mucho Que digamos Ya va a amanecer Así que Es bueno Y esto Si vemos El mapa Podemos ver Que hay Mayores Cosas Definitivamente Ahí atrás Mío Pueden ver A Zen Y están Dejando Un poco La embarrada Pero bueno Vamos a Entrar acá Vamos a dejar Los que ellos Hagan Lo que quieran hacer Después Yo revisaré Entonces Quiero un poco Revisar Que Es lo que Tiene Este castillo La verdad O Que es lo que Nos podría Servir Del castillo Por eso Que quería Venir Con un par De antorchas Porque Es bueno Iluminar Esto Y saber Que es lo que Hay La verdad Entonces Fíjense Que aquí Hay algo Un tipo Sentado Esperando No sé Qué Y acá Hay otro Pero Lo Interesante Es que Te botan Lingotes Y Están Estas Como Cosas Que Lo que Hacen Es Pareciera Que Hacen Aparecer A Wow Un mago Ok Pero No es Cualquier Mago Es Un mago Que Tiene Muchísima Vida Y Probablemente Sea Bueno Correr En Este Mismo Instante Porque Nos Van A Matar No sé Si Se dieron Cuenta Pero El mago Nos Pegó Muchísimo Y Tenía Muchísima Vida O sea Eso Ya Es Interesantísimo Ok Pues Quiero Ver Bien Porque No quiero Que me Mate Obviamente Quisiera Matarlo Y Acá Está Tiene 100 De Vida Más O sea Podríamos Tranquilamente Yo Quiero Que Hacernos Una Espada De Diamante Probablemente Sea Una Buena Idea Para Poder Evitar Este Tipo De Peleas Tan Sangrientas Probablemente Y Matarlo Más Rápido Porque Claro Al Final No Pegamos Tanto Aquí No Si Se Dan Cuenta No No Es Que Peguemos Demasiado Entonces Me Como El Corazón Y Le Voy A Seguir Pegando Porque Necesito Matarlo Antes De Que Él Me Mate A Mi Porque Me Mato No Importa Entonces Yo Creo Que Voy A Voy Optar Por Supongo Que Hacer Una Espada De Diamante Son Dos Bloques Son Dos Diamantes No 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 Es Tanto Pero Podría Soltarnos Muchas Cosas Interesantes Porque Si Se Dan Cuenta Tiene Doscientos De Vida Es Bastante La Verdad No Se Que Misterio Extra No Me Preocupa Tanto Morir Porque Sé Que Mis Cosas Están Ahí Pero Voy A Hacerme Una Nueva Armadura Entera Y Voy A Volver Con La Armadura Y Con Una Espada De Diamante Este Es El Portal Voy A Llegar Algo De Comida No Mucho La Verdad Voy A Llegar La Comida Que Matemos Acá Estos Chanchos Están Haciendo Estos Chicos Están Moviendo Las Bolsas Debajo De La Cámara Se Portan Muy Mal Y Ahora Que Tiene Su Compañera Peor Aún Entonces Quisiera Filmar Este Video Y Recuperar Mis Cosas Antes De Que Se Acabe Y Quisiera Seguir Investigando En Algún Otro Episodio Pero Está Muy Interesante La Verdad Me Agrada Bastante El De Que Hay Monstruos De Ese Tipo Sinceramente Es Como Que Agradable Ahí Tendría Que Meter Mano Pero No A Meter Mano Por Ahora Están Ahí Jugando Estos Chicos Entonces Voy A Recoger Eso Voy A Sacar Eso Voy A Dejar Eso Ahí No Quiero Tocar Eso Por Ahora Quisiera Primero Yo Creo Hacer Una Bota No Jodas Tío Ahí Si Las Cagué Siempre Me Equivoco Y Ya Ahora Si Me Quede Prácticamente Pobre Debería De Haber Miren Todas Las Botas Que Hice Y Ya No Me Alcanza Para El Casco Pero Bueno Nada Que Hacer Hice Muchas Botas Podría Usar El Otro Casco Pero No Vale La Pena La Verdad No Sé Por Que Hice Eso Pero Bueno Ya Lo Hice Así Que Nada Una Espada No Quiero Más Que Una Espada Es Lo Único Que Quiero Ahí Ahí Fue Mi Error En Serio Fue Mi Error No Voy a Meter eso Ahí Ahora Mismo Fue Un Gran Error La Verdad Lo Que Hice Ahí Pero Bueno Supongo Que No Nos Podemos Centrar En Algo Malo Y Tenemos Que Mirar Hacer Futuro Y Ya Tenemos Botas Por Vida Así Que Nada Voy A Volver Donde Estábamos Y Recuperar Lo Que Hemos Perdido Que Igual Me Parece Cosas Interesantes Bajamos De 23 De Magia O Sea De Nivel O Nivel Mágico Como Quieren Llamarlo O Experiencia A 12 O Sea Muchisimo Ok Pero Esta Espada Pega Obviamente Mucho Más De Lo Que Pega La Espada Comunicorrente O La Espada Plata Que No Es La Comunicorrente Pero Pega Mucho Más Voy a Volver A matar Este Tipo En serio Quiero Matarlo Este Es Una Torre Osea Y Hay Otra Torre Más Grande Aún Si La Vemos En El Mapa Hay Muchisimo Que Explorar Entonces Quisiera Hacer Esto Rápido La Verdad El Agua No Me Lo Permite Porque Obviamente Me Lentejea Un Poquito Pero Ya Estoy Cerca Así Que Eso Yo Creo Que Ya Dentro De Unos Minutitos Me Voy Despediendo Porque Ya Estamos Con La Hora Así Que Vamos A Ver Voy A Recoger Todo Esto Y Pareciera Que Desapareció Eso Es Lo Que Pareciera Fíjense Acá Tengo Un Casco Entonces Pareciera Que Desapareció Eso Ni Siquiera Lo Hemos Gastado Fíjense Tenemos Las Espadas Y La Verdad Que No Se Que Habrá Pasado La Pica Entonces Voy A Seguir Por Acá Tengo Una Espada Mucho Mejor Cuánto Pego Siete Bueno Pego No Mucho Más No Digamos Que Hice Mucha Diferencia A Lo Que Estoy Pegando Probablemente Si Voy A Querer Poner Un Par De Antorchas Aquí Quiero Tirar Esto De No Si La Verdad Nos Perdimos El Premio Grande Porque No Llegamos A Matar A Ese Tipo No Se Si Lo Matamos O No Lo Matamos La Verdad Así Que Nada Chicos Yo Creo Que Eso Va Ser Por El Día De Hoy Ya Saben Suscribanse Dejenme Like Comenten Bajo El Video Y Los Veo En Un Próximo Episodio Ya Saben Que Si Les Gusta El Canal Pueden Compartir Los Chicos Sería Increíble Obviamente Compártan Con Gente Que Tenga El Mismo Gusto Que Ustedes Y Obviamente Les Guste Este Y Mostrarles Un Poquito Lo Divertido Que Puede Ser Entonces Acá Hay Muchas Libreras Y Esto Es Muy Muy Pero Muy Interesante Porque Hemos Llegado A Un Botín Gigantesco Así Que Nada Chicos Eso Los